¡Gracias! 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 Que alegre se oye el fandango cuando yo empiezo a bailar Con mi cuchillo en la mano se los voy a demostrar Con mi cuchillo en la mano se los voy a demostrar Con mi cuchillo en la mano se los voy a demostrar Con mi cuchillo en la mano se los voy a demostrar Con mi cuchillo en la mano se los voy a demostrar Con mi cuchillo en la mano se los voy a demostrar Soy mi tallero señores, que voy para Manzanillo, voy a vender mis pitayas, güerita, del corazón amarillo. Soy mi tallero señores, que voy para Manzanillo, voy a vender mis pitayas, güerita, del corazón amarillo. Ándale, güerita, ándale, güerita, vámonos a los ganar, a cortar pitayas, a cortar pitayas, comenzando a madurar. Ándale, güerita, ándale, güerita, vámonos a los ganar, a cortar pitayas, a cortar pitayas, comenzando a madurar. Soy mi tallero señores, que vengo desde mi silla, vengo a vender mis pitayas, güerita, a este pueblo de Colima. Soy mi tallero señores, que vengo desde mi silla, vengo a vender mis pitayas, güerita, a este pueblo de Colima. Ándale, güerita, ándale, güerita, vámonos a los ganar, a cortar pitayas, a cortar pitayas, comenzando a madurar. Ándale, güerita, ándale, güerita, vámonos a los ganar, a cortar pitayas, a cortar pitayas, comenzando a madurar. Ándale, güerita, ándale, 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 á